Las respuestas dadas por el presidente y la vicepresidenta de la república no satisfacen a la sociedad dominicana de diarios porque no responden sus inquietudes de que funcionarios no se someten al escrutinio de la prensa. Como nos cuenta Susan Castaño, el expresidente Hipólito Mejía remitió contra el gobierno y acusa de administrar el silencio en base a mentiras y con campañas publicitarias de alto costo. Percio Maldonado reiteró que los funcionarios públicos no hablan de manera oportuna pese a las 950 intervenciones que el gobierno asegura ha tenido con los medios de comunicación. Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que los funcionarios hablen de manera oportuna cuando los temas están sobre la mesa y la prensa, la sociedad requiere una respuesta. De manera que la respuesta del presidente no responde a la inquietud de nosotros ni la de la vicepresidenta. Mientras que el expresidente Hipólito Mejía acusó al gobierno de administrar silencio con mentiras. Él habla en secreto, habla poco, habla poco. ¿Cómo es el presidente que habla en secreto? Es solo, porque hay gente que habla solo. Tú no lo conoces. Sí, no, hay que hacer lo que recomienda la asociación, hacer rueda de prensa y someterse el escrutinio de ustedes para oír otra voz. No solamente hacer una nota de prensa. Ciudadanos consultados reaccionaron a favor y en contra. ¿Por qué no hablan los funcionarios? Danilo es el único que habló. A los funcionarios que hablen son mudos porque están cogiendo su paca. El único que sale hablando un poquito es Peralta, del secretario de la presidencia. Yo creo que los demás funcionarios deben de ser un poco más asequibles. En cuanto a los problemas del país, yo creo que debe de enfrentar, debe de hablar, debe de actualizar al país. En tanto, Maldonado estimó que probablemente Danilo Medina esté atravesando por su peor momento de los escándalos de corrupción, la crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y la crisis económica. Quizás si la dinámica de comunicación hubiese sido diferente, muchos de estos escándalos quizás hubiesen podido evitar. Y yo le diría que la intervención oportuna puede ser una cura preventiva para muchos escándalos en la administración pública. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios también argumentó de la necesidad que tiene la ciudadanía de tener contacto con sus autoridades para no dar cabida a cualquier tipo de especulación. Susan Castaño, NSDN.